¿Sabías que Perú tenía un plan para desaparecer a Bolivia del mapa? A finales del siglo XIX las tensiones entre Perú y Bolivia se intensificaban cada día. Uno de los más grandes peruanos antibolivianos fue Guillermo Billingh, un rico industrial salitrero con intereses en Iquique. Él sería el principal expositor de esta idea completamente loca de eliminar a Bolivia completamente del mapa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Diversos bolivianos han hablado de que Perú, en la antigüedad, mejor dicho, en años anteriores, quiso apropiarse de Bolivia. Según un video publicado por un influencer boliviano, mencionó que Perú quiso apropiarse de la región de Bolivia, de La Paz y Beni. Esto conjuntamente con Chile. Quisieron repartirse a Bolivia y al sur de Bolivia hasta quisieron darle a Argentina. Esto lo dijo un boliviano, recordando que Perú siempre quiso desaparecer a su vecino país de Bolivia. Escuchemos lo que dijo este comunicador boliviano con respecto a este tema y luego hagamos un interesante análisis para desmenuzar esta historia. Puramente que esta no me la vas a creer, pero ¿sabías que Perú tenía un plan para desaparecer a Bolivia del mapa? A finales del siglo XIX, las tensiones entre Perú y Bolivia se intensificaban cada día. Uno de los más grandes peruanos antibolivianos fue Guillermo Billinghurst, un rico industrial salitrero con intereses en Iquique. Él sería el principal expositor de esta idea completamente loca de eliminar a Bolivia completamente del mapa. En 1895, bajo el mandato de Nicolás Pierola, Billinghurst fue nombrado como vicepresidente de la nación de Perú, convertido ya en el segundo hombre del Perú. Imagínate ese riesgo. Billinghurst visitaba regularmente sus pertenencias en el puerto de Iquique, bajo dominio chileno, donde se reunió secretamente con el ministro del Interior de Chile, Antonio Valdés, a quien proyectó su plan para hacer desaparecer el inconcordio boliviano. El encuentro fue bastante raro y derivó en una reunión oficial en 1898 entre el presidente de Chile, Federico Errazuriz, y el vicepresidente del Perú, Guillermo Billinghurst, quien previamente había redactado un documento sobre las bondades de un entendimiento chileno-peruano que pasaba por borrar a Bolivia del mapa, con lo que terminarían los reclamos bolivianos de un puerto y Chile podría devolver las cautivas al Perú. Para frustración del vicepresidente peruano, a Chile no le interesaba entonces suprimir a Bolivia, por lo tanto no contó con el apoyo de este gobierno y entonces la idea nunca pudo concretarse. Pero la idea era que Perú se quede con los territorios de La Paz y Beni, y en esta negociación Chile podía quedarse con Potosí y Oruro, e incluso Argentina estaba en el plan para que ocupe sectores del sur de Bolivia. Y así como pudimos escuchar, según este boliviano, en la época de Nicolás de Piérola, que tenía como vicepresidente a Guillermo Billingsgur, Perú quiso apropiarse del vecino país de Bolivia, es decir, quiso desaparecerlo. Entre Perú y Chile y Argentina quisieron desaparecer al país vecino de Bolivia, recordando que la década de los 80, mejor dicho, en el siglo XIX, en los años 1895 y 99, entró como presidente Nicolás de Piérola, que tenía como vicepresidente a Guillermo Billingsgur. Y según este comunicador boliviano mencionó que este mismo Billingsgur quiso apropiarse de Bolivia, ya que tuvo una reunión con el ministro chileno para tratar sobre este asunto. Recordemos que Perú ya había culminado la guerra del Pacífico cuando entró Nicolás de Piérola como presidente, y también cuando tuvo como vicepresidente a Guillermo Billingsgur. Y en dicho sea de paso, también fue presidente del Perú en la primera década del siglo XX. Recordando por otra parte, que uno de los factores por los que quisieron desaparecer a Bolivia es que no tenía un país consolidado con una identidad propia. Recordando que Bolivia siempre ha sido un país que se ha mantenido en lo más bajo con respecto a la economía y diferentes temas sociales. Recordando por otra parte, que Nicolás de Piérola en algún momento se refugió en Bolivia y Chile porque quiso dar un golpe de estado y escapó de suelo peruano. Por otra parte, las afirmaciones que hace este comunicador boliviano posiblemente sean ciertas o posiblemente no haya mucha verdad en este tema. Pero de lo que sí estaba seguro es que Nicolás de Piérola buscó a finales de la guerra del Pacífico unirse, mejor dicho, volver a la confederación peruana boliviana. Pero para los intereses de ambos países no se dio. Pero luego de escuchar todo lo que dijo este influencer, mejor dicho, este comunicador boliviano, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.